Bueno, un director que me gusta mucho es Yarunas Bartas, que es de Lituania. No sé, la verdad que nunca entendí bien cuál es mi relación con él, pero cada vez que veo un plano hay algo que me interpela, que me conmueve. Yarunas Bartas para mí, desde que lo vi, siempre fue una forma de mi referente. Una película que me hubiese gustado dirigir es Solaris, de Andrei Tarkovsky. Porque, no sé, de alguna forma me gusta mucho la ciencia ficción y al mismo tiempo hay algo muy espiritual que tiene la película, es algo que me interesa mucho. Y aparte, los decorados donde fue filmada, esos personajes ahí perdidos, suspendidos en el espacio-tiempo. Y ahí es una adaptación también, como una combinación de cosas que me gustan mucho y aparte, obviamente, todas las películas de Tarkovsky me encantan. Para mí, el pasaje de la realidad, lo que es un mito, es algo como esencial en la película La Lada Negra. Porque justamente se trata sobre la creación de lo sagrado, donde algo pagano se convierte con el pasar de la narración en algo sagrado. Y para mí, los elementos que tomé venían un poco de la sociobiología, donde había estudios donde las primeras adoraciones tenían que ver un poco con ciertas copias que se hacían las personas a los humanos, también con ciertas posturas corporales, y cómo los genes y las culturas tienen una retroalimentación. Después, obviamente, tiene que ver algo directamente con la imagen que me interesaba, de poder plasmar eso directamente, que sea algo más en sentido poético. Pero los primeros estudios de esto lo tomé desde esos tipos de elementos que tenían que ver con la relación de la naturaleza con las personas que habitaban en ello. Gracias. 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 Gracias.